¡Ay, güey! Ya estamos de regreso aquí con mis queridos Fernanda Castillo y Tommy Vázquez. ¡Ay, güey! Para jugar esto que se llama Encesta el Plátano. Gracias, Villalpando. Explícanos de qué se trata este... Pasen a sus lugares, por favor. Es muy sencillo. Miren, ustedes, aquí tenemos una cesta, ¿verdad? Una canasta de básquetbol. Y ustedes tienen en sus mesas diferentes artículos, digamos que son narcoartículos, como pueden ser avioncitos, bolsitas de polvo blanco, ametralladoras, pasteles. De lo que se trata es de cada quien en su turno tendrá que encestar uno de esos artículos aquí en la canasta. Quien logre más encestes, pues será el ganador. ¿Están listos? ¡Listos! Está lista, Fernanda, para tirar. ¡Ay, no! Siguiente turno ahora es Platanito. A ver, se le da más ganas. Trata de encestar, Platanito. ¡Ahí lo lanza! ¡No! ¡Se pasó! ¡Se pasó, Platanito! Vamos a ver si Tommy tiene mayor suerte. Si tiene suerte, Tommy, afina la puntería. ¡Eh! ¡Uno! Siguiente artículo, Fernanda. Ok. Es el avioncito, el narco avión. El avioncito de Aurelio Casillas. A ver si así es. A ver, el avioncito de Aurelio Casillas. ¡Es buena! ¡Uno, uno! Platanito, tienes que... Afina Platanito. ¡No, no, se fue! Es el turno de Tommy. Toma puntería, avienta. ¡Oh! ¡Nada! ¡Vamos empatados, Fer! Y Tommy, uno, uno. Y ahora los kilos. Sácate el cargamento. Ok. Cero puntos, Platanito. ¡Ay, por poquito! ¡Es tu turno, Platanito, de ponerte al parejo con ellos! ¡No manches! Vas con cero puntos, Platanito. Sí. Concéntrate. ¿Qué? ¡Ay, sí! Vean al público lo que dice. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada! ¡No hice trampa! ¿Qué? ¡No hice trampa! ¡Es el turno de Tommy! Toma sus tres kilos. Afina la puntería. ¡Ah! ¡Siguen empatados, Fernanda! Ahora es el turno de Fernanda de aventar las pelotas. Si quieres, sí quieres, céntrate. Sí, mejor. Ahí van las narcopelotas completitas. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡No entró ni una! ¡No manches! Platanito, es tu turno. Es tu oportunidad. No has encestado absolutamente nada. Es que cállate, porque no me dejas concentrar. ¡Venga! ¡No! ¡Ah! 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 ¡La falló! Sí, no le di. Tommy agarra puntería. Se prepara. ¡Sí! ¡Oh! ¡No entró! ¡No entró! ¡Allá está! ¡Allá está! Pero no entró el bol. Es el turno de Fernanda. La narcolámpara. Sigue un punto Fernanda y un punto Tommy. Y cero. ¡Ah! ¡Mala! Pero casi, casi. Cero puntos, Platanito. Trata de encestar. ¡Ay! ¡Por poquito! ¡Ay! ¡Yo sé! Tommy, te puedes acercar más. ¡Ah! ¡Se pasó! ¡Se pasó, señores! Ahora Fernanda agarra la ametralladora. ¡Cuidado, está cargada! Espérame. Como ella es campeona en ese momento. Está caliente, está caliente. Está caliente esa pistola. ¡Se pasó! ¡La pura cacha! ¡Media pistola! ¡Medio punto! Sí, en verdad. Gracias. Se lo vamos a dar como medio punto. Ok. Gracias. Ahora Platanito se prepara para disparar. ¿Ah, es de disparar? No, para lanzar. Toma distancia. Y a lo mejor encesta. ¡No encestó! ¡Cero puntos! Sigue con cero puntos. ¡Venga! A ver. ¡Ay, Tony! Ya rompió su arma. Bueno, a ver si es medio punto. ¡Medio punto! ¡Medio punto! ¡Está empatado! Medio. Y otro medio. Y otro medio. ¡Se salga, que se salga! ¡Ah! ¡Están empatados! ¡Siguen empatados! ¡Tommy, Fernanda! Y ahora, señoras y señores, el pastel. Gracias. El narco pastel de las fiestas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, señores! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ansilio! ¡Sale, Fer! ¡Se prepara, Fer! Toma puntería. ¡Acércate! ¡Esta de espaldas! ¡Una, dos! Está bien. ¡Sí, de espaldas! ¡Sí, sí, sí! ¡Sale! ¡Sí! ¡Ah! ¡Por poquito, señores! ¡Platanito! ¡Te van ganando! ¡No puede ser! ¡Espaldas! ¡No has acertado uno solo, Platanito! ¡No puedo, güey! ¡Venga, Plátano! ¡Ayuda! ¡Es que no puedo, güey! ¡Platanito, se prepara, Platanito! ¿Qué, está muy pesado? ¡Ayúdame! ¡Nada más para... ¿Está muy pesado? ¡Sí! ¡Párale, ahí está! ¡Ah! ¡Ay, se me resbaló! ¡Se me resbaló! ¡Ese no vale! ¡No era así! ¡Cero puntos! ¡Ese me resbaló! ¡Cero, cero, loser! ¡Más! ¡Platanito tiene cero puntos! ¡Cero porque se me resbaló! ¡Y ahora es el turno de Tommy! ¡Es un error! ¡Tommy se prepara! ¡No, no, 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 no! ¡No te ayudas! La verdad es que está muy pesado. ¡Puede ganar si en cesta esta es tu oportunidad, Tommy! ¡No! ¡Acercate, Tommy! ¡No, no, no! ¡No, a la cesta puedes ganar, Tommy! ¡No, Tommy! ¡Desperdiciaste la oportunidad! ¡Nos salvamos! ¡Señoras y señores, los ganadores de esta noche son... ¡Tommy y Fernanda! ¡No! ¡Yo quería ganar! ¡No se vayan porque regresamos con todos los semifinalistas de Mis Sueños Bailar aquí en Noches con Platanito! ¡Adiós! ¡Adiós!